Vamos a la parte de asanas, vamos a hacer una asana de cada grupo, tomando como referencia la columna vertebral, vamos a hacer un equilibrio, una flexión, una extensión, una torsión y una invertida. Siempre escuchando al cuerpo en este momento, a ver cómo estamos, cómo nos encontramos, podemos elegir o bien hacer las variantes más sencillas, dinámicas o ir avanzando hacia la inmovilidad, hacia asana propiamente, que se caracteriza por mantener la postura en la inmovilidad. Entonces la postura la vamos a mantener dos minutos más o menos ejercicios y entre posturas podemos hacer un par de respiraciones completas con ayuda de brazos. Este que hemos hecho en la preparación, en el suelo, podemos hacer inspirando, entregrasamos los pulgares, exhalando, soltamos el aire, soltando los brazos, eso lo hacemos entre asanas, un par de respiraciones completas. Y ya vamos a empezar con el equilibrio, es una postura que a la vez es de fuerza, la postura de la grulla. Entonces vamos a colocarnos de cuclillas, abriendo bien las rodillas, apoyamos las manos, elevamos los talones, estamos de puntillas y aquí, dejando las tibias bien apoyadas en los antebrazos, vamos avanzando, elevando la pelvis y bajando la cabeza hasta que se apoyan y se elevan los pies. Voy a hacer de lado. Estamos de puntillas, talones elevados, manos bien firmemente apoyadas en la esterilla y las tibias en contacto con los antebrazos. Voy elevando la pelvis y voy avanzando hasta que se apoya la cabeza y los pies se elevan solos. Puedo hacer la variante dinámica, llevando el peso hacia las manos y hacia atrás. Fortaleciendo un poquito. Y al principio nos da confianza dejar un soporte, en una manta doblada por ejemplo. Y aquí, un poquito a poco, ya voy apoyando la cabeza, alzando los pies del suelo. Y terminamos en la contrapostura, relajando brazos, muñecas, balasanand, mearenjarrera. Y cuando te sientes ya recuperada, recuperado, te preparas para la siguiente postura. Empezamos desde aquí, desde el bastón, doblamos pierna derecha, pierna izquierda, dejamos que se abran las rodillas y se junten las plantas de los pies. Y aquí ya vamos a pasar por el interior, por debajo de la pierna, brazo derecho, a buscar el dorso del pie o hasta donde lleguemos. Y lo mismo con la, con el brazo izquierdo. Aflojamos cuello, cabeza. Y nos quedamos aquí, en la postura de la tortuga. Estirando el tronco. Nos vamos interiorizando, relajando. Y para deshacer el descafito, volvemos en orden inverso, retirando los brazos, desentumeciendo un poquito. Estirando, preparándonos ya para la siguiente. Para la extensión, vamos a hacer setuasana, la postura de pequeñito puente. Bajamos aquí, vértebras, vértebras. Palmas, boca abajo. ¿Qué vamos a hacer? La variante dinámica. Inspirando. Previo contacto de la zona baja de la espalda a la esterilla. Iremos elevando la espalda, los brazos, a lo largo de la inspiración hasta que coincide el final de la inspiración. Con la máxima proyección del pubis. Y luego exhalando despacito. Vértebra, vértebra, vértebra. Coincide el final de la exhalación con el apoyo de las palmas y el coxis. Basculamos la pelvis, apoyamos las lumbares a la esterilla. Y desde aquí, siguiente inspiración. Sotando el aire. Variante sencilla. Y la variante estática, asana, es... Variamos esta variante de entrelazar los dedos de las manos por debajo del cuerpo y proyectarlos hacia el cielo. Manteniendo aquí la postura con firmeza, sin tensión. Dirigiendo el aire, la tensión, hacia la zona media, hacia la zona costal. Y después de los dos minutos, más o menos, ya iríamos deshaciendo, vértebra, vértebra. Relajándonos en la contrapostura. Y haciendo las respiraciones completas. Dejando que venga una inspiración espontánea. Cuando viene, la vamos acompañando con los brazos. Grazamos y soltamos. Suspirándonos, preparándonos para la siguiente. La postura de la torsión en que vamos a sentarnos en la punta de la manta doblada. Estiramos piernas aquí. Doblamos la pierna derecha. Acercando el talón al glúteo. Dejo que se relaje la rodilla, se apoye en la estirilla o en un soporte. Puedo dejar un cojín. Y aquí ya vamos a cruzar. Brazo izquierdo. Para que el dorso se apoye, preparándose para la palanca. Y la mano que está atrás, se apoya también. Con el pulgar hacia la estirilla y el resto de dedos hacia atrás. Inspiramos, crecemos. Y soltando el aire, empujamos con el dorso de la mano. Para girar, rotar. Limbales, dorsales y cervicales. Primera variante. La siguiente variante, si no tenemos la cinta de yoga, que está cosida, que tiene huequitos, podemos hacerlo con cualquier cinturón que encontremos en casa. Puede ser el cinturón del albornoz o el que tengáis. Y aquí, estiraríamos la cinta, la parte externa de la pierna estirada. Estamos aquí, con el dorso de la mano en la parte externa del muslo. Y a la mano derecha, va a buscar por detrás de la cintura, la cinta. Y nos mantenemos aquí. Como si quisieras avanzar con la mano, por la cinta, hacia la ingle de la pierna estirada. Y sigues abriendo el costado derecho, expandiéndolo, flexibilizándolo, mirando hacia atrás. Y tercera variante, ya sería ir a buscar con la mano el pulgar, el dedo gordo del pie. Por la cinta, vamos avanzando hacia el pie, y seguimos expandiendo, torsionando el cuerpo. Y destacito, deshacemos, y haríamos lo mismo, eh, hacia el otro lado. Estas tres variantes, eh, repasamos. Perna izquierda, la primera variante, palanca con el brazo derecho cruzado, simplemente aquí. Siguiente variante, pasando la cinta, iríamos a buscar con la mano izquierda, avanzar por la cinta hacia la ingle. A la vez que voy abriendo, expandiendo el costado izquierdo. Y la última variante, avanzar por la cinta hacia el pie, a buscar el dedo gordo. Y sigo, expandiendo, flexibilizando aquí. Por fondo, después de la torsión, desbloqueado la columna vertebral. Flexibilizando los costados, mejorando la amplitud, la capacidad respiratoria. Y vamos ya a la postura invertida. Sentaríamos aquí. Apoyando los antebrazos. Dejando la cabeza relajada ante los antebrazos, apuntalando los dedos de los pies. Inspirando, nos mantenemos así. Y al exhalar elevamos rodillas. Y enfocamos un poquito hacia atrás. Pelvis hacia arriba y hacia atrás. Cabeza relajada entre los brazos. La variante dinámica sería inspirando relajar, apoyando las rodillas. Pelvis hacia atrás. Y soltando el aire, elevarse. Rodillas, pelvis hacia atrás. O bien quedarte en la sana, en mantenimiento, aquí. Y cuando terminamos, dejamos un puño encima del otro. Y dejamos al frente encima, asimilando los efectos. Vamos al fondo. Hemos terminado ya el bloque de asanas. A partir de aquí, os podéis relajar en Shavasana, en la postura de relajación. Tumbadas, tumbados hacia arriba. Tapándoos con una manta. Y con una música relajante, os podéis quedar unos diez minutos. Asimilando los efectos de la práctica. Manos en la tripa y simplemente sentir que se expande en la tripa. El vientre al inspirar y se recoge al exhalar. Sin dejarnos arrastrar por los pensamientos, por las preocupaciones. Cuando nos dispersamos, nos damos cuenta y volvemos a dirigir una y otra vez. La atención a la respiración baja. Todo esto lo hacemos en relajación. En la postura de Shavasana. En el suelo, tumbados boca arriba. Un renguerfe. 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 ¡Gracias!